Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes en PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua, pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes en PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde Leo, yo lo veo Desde tu entrada se te guste, baby, lo leo Fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Y ahora en mente en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De PR medallo Ponte el chimbito y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Las nidos bares, baby Las nidos bares, baby Obi on the drums Kila, mami Denita bares, baby Kila, man Dímelo, blends Obi on the drum Ovi, Andrero, oh, oh Y un buen vencido Bendito Alup Dustin Kieler, Manita Bares Jala, desde, desde el barrio de Chioquia Después de Rueda, yo, pues Pero quiero que de me abuse Obviamente sabes que yo te quiero Y por ti viajaría to' el mundo entero Tengo lo que a ti te gusta bonita Nalga grandota auricua Tengo lo que a ti te excita Mi acento paisita, mamita Andas con el de beso Qué bien te ves Tú eres mi carda Tu cuerpo, muévete pa' mí, baby Lady, me, tú pusiste pa' mí Tú, sí, me, tú pusiste pa' mí Lady, sí, te pusiste pa' mí Te pusiste pa' mí Te pusiste pa' mí I don't need words when you move like that Say your boom, 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 boom like that We communicate, no conversation Cause your body talk, no translation, no translation Yeah Check out